¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando... No, de hecho no, no continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Porque resulta que yo hace algunos días, de hecho se los dije por Facebook y Twitter Que había grabado un capítulo que salió mal, de hecho no se grabó el capítulo Por eso, pues a fin de cuentas no lo publiqué Se grabó toda la voz, eso sí, se grabó completa Pero el video no se grabó en lo absoluto porque la capturadora tuvo una falla Al parecer el cable HDMI estaba fallando, ya lo compuse, ya lo arreglé Y ahora sí, continuamos con la serie de Watch Dogs el capítulo pasado Les voy a dar un resumen de lo que pasó en la misión que debió haber salido en el capítulo pasado ¿Se acuerdan ustedes del juguetito de Grinch? Que lo veía como su hijo, un pequeño robot pintado de colores Bueno, pues ese robot lo metimos a la fábrica ¿Si fue a la fábrica? No, no fue a la fábrica, no me acuerdo a dónde lo metimos Pero la cosa es que lo explotamos Ah, y ahí estaban hablando, bueno Lo explotamos con una bomba PM, gracias a eso pude... A ver, dame permiso, tú también Este mono es el que me está estorbando, quítate Quítate, mono, quítate Tengo que entrar a una misión, quítate Con permiso, con permiso No, 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 no empiecen, eh, no empiecen Vengo a una misión La carga base Esta es la última misión ¡Uh! ¡Es la última misión! Hagámoslo Hagámoslo Esta es la última misión Híjole, no puedo creer que se hayan perdido el capítulo... La penúltima misión Que fue la del robot No puede ser Son tu prioridad número uno ¡Haz algo! ¿Sí? Esto ya duró demasiado Ya te escuché, Mary Las primeras doce veces, carajo Pues no lo parece, porque aquí seguimos, ¿no? Ajá ¡Ah! Está como que atrasado el audio, ¿no les parece? O más bien adelantado el audio El audio es el que está medio atrasado, no sé por qué ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver ¿Qué pasa? ¿Conspiración? ¿Y oscureció mi foto? Oye, Ray ¿Puedes arreglar esto? Sí Pero esta vez no será tan fácil Parece que el cabrón te convirtió en Un problema federal Bienvenido al club, amigo Sí, es lo que siempre quiso, ¿no? Hacernos ver como El monstruo que aterroriza a Silicon Valley Dozan se ofrece a protegerlos con el CTOS Y su red por satélite Y ¡BOOM! Caen rendidos a sus pies Che Ahora Bloom tiene acceso a todos los datos que recopilaron Para alimentar a Bell Weather Carajo Ahora mismo tiene más poder que la NSA Oye, te apuesto a que la NSA Está deseando coger con ellos ahora La NSA animará a las demás corporaciones Para abrirse de tiernas ante Bloom Debo hacer algo No puedo quedarme aquí ¡Ah, no! De ninguna manera Eso es Lo que quiere Dozan Además Ha soportado todo el peso hasta ahora Compártelo antes de que se te rompa algo Muy bien Salgan allá, chicos Coordinaré la logística Vamos, sacámoslo Ok Es que lo que pasó A partir de lo que hicimos En el cap... En el... ¿Por qué me miras así de nuevo? En la misión anterior ¿Estás bien? Marcos tiene problemas serios Entonces déjame ayudar Aquí el malo no soy yo, Citará Lo sé ¿Ok? Pero nosotros no nos usamos Eso lo hacen en Primate y Silicon Valley ¿Todo bien aquí, amigos? Sí, todo bien Sí, claro que sí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ayuda, Marcos Muy bien Ok ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo las piernas De esta Citará? ¿Esto ¿Qué significa? ¿Cómo por qué la estoy viendo Por la retaguardia? ¿No entiendo? ¿Alguien que me explique? ¡Ey! ¿Alguien que me diga ¿Qué pasa, carajo? ¿Nada? Este es Andrew Novak Ayudante de Dozan Pobre diablo Ha estado robando datos Para su amor verdadero La increíble Mary Catskill ¿La jefa? ¡Qué imbécil! Voy a hackear su laboratorio Y usar su puerta trasera Para colarme en el clúster privado de Bloom Y conseguir el código que queremos Pero para eso Antes tengo que estirar las piernas Voy a utilizar a Citará No me digas ¡Ay! ¡Voy a utilizar a Citará! Por fin me cambiaron de personaje No lo puedo creer Oye, Marcos Ponme algo genial Sí, es que Esto es lo que estoy tratando de decirles Desde el principio de la misión A raíz de lo que hicimos en el capítulo pasado Que le echamos a perder todo a Bloom Por el EPM Del robotcito este De Grinch Pues resulta que Marcos Se convirtió en el más buscado De todo Norteamérica Si no es que De todo el mundo Se convirtió en una persona muy peligrosa ¿No? Está Está Baneado a su cara Por todos lados Está El que lo vea Lo va a reportar Simplemente ¿No? Entonces ahora Él no puede salir Por eso es Citará La que tiene que hacer el trabajo Es Citará La que tiene que hacer el trabajo Porque ahora El pobrecito de Marcos No puede hacer nada ¿Ven? Eso es lo que sucede Cuando Dejan a una sola persona Encargada de todo Por favor Pobrecito de Marcos El que culpa tenía Reinicia Oh, esto tiene tiempo Esto tiene tiempo Esto tiene tiempo Tengo que hacerlo rápido Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ok, para acá Ahora, 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 ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? No te caigas Citará No te caigas A ver, vamos por acá Vamos por acá Uf, no veo nada A ver, esto tiene que ser de este lado Ok, por acá Uf, es que esto está Tiene tiempo Y aparte está todo extraño Miren, aquí hay otro Que tengo que moverlo así Y ese de allá Hay que moverlo así Y este de aquí Hay que moverlo así Perfecto Ya se está haciendo Una reacción en cadena Gracias a esto Aquí tenemos otro Bien Se abre Uno de por acá Se abre esto Bien, ya Creo que lo estoy logrando, eh Creo que ni siquiera Va a haber necesidad De hacer corte Ustedes saben que en esta En este tipo de situaciones Suelo hacer cortes Para Concentrarme Pero creo que ya Después de tanto tiempo Sin gameplay y todo Me puedo concentrar A la vez que estoy jugando Válgame He subido de nivel Soy como un Saiyajin Que cuando está al borde De la muerte Al momento de que se recupera Regresa más poderoso Que nunca Así soy yo Así soy yo El día de hoy, señores Épsilon El Supa Saiyajin A ver Va y para acá Va y para acá Para acá Este es el último Este era el último, ¿no? Sí Ya Ya está hecho Ya está hecho Abrimos este Listo Se acabó ¡Ja, ja! Facilísimo, ¿no, hombre? Ahí estamos Ahora hackeamos esto Bien, Sitara Bien, Sitara Ya ves Tú también sabes hacer Todos estos business ¿Por qué dejan al pobrecito De Marcos Haciendo todo? Si es un trabajo Que cualquiera podría hacer Una cámara Estoy dentro Si se entera a Dios A trabajar en tecnología ¿Qué es esto? A ver, acá Este es el menor De tus problemas ¿Acá? Acá Hackeado Te estoy hackeando, mono Y tú ni en cuenta Listo Ya quedó Conexión perdida Señal interrumpida Bien, ya Este hackeo Está hecho, Sitara Bien Buen trabajo, ¿eh? Tengo el código de acceso Grinch Te toca Uh, ahora voy a utilizar A Grinch Hoy es el día De utilizarlos A todos No puedo creerlo Ok, ahora estoy viendo Las nalgas de Grinch Esas sí no las quiero ver Esas no tengo No me apetece verlas Todavía las de Sitara Era diferente Pero estas no quiero A ver Ok, yo no lo puedo quitar Tengo que esperarme Hasta que se quite solo Es como una pantalla De carga O algo así Uy, ve que pistolita traigo Ve nada más Que pistolita Tengo A ver, a ver, a ver Quiero ver que hace esto Quiero ver que hace esto ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tómela! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ándale! Uy, este se ve grandote Este se ve que está grandote ¿Cómo le hacemos con este? ¿Cómo le hacemos con...? No, ya Ya me cargué No os preocupéis, amigos Ya me cargué del grandote ¿Viene alguien por atrás? Creo que viene alguien por atrás Creo que viene Oh, pero ¿A qué vienes tú? ¡Toma! Con esta arma está fácil Bueno, no creas No está tan fácil Porque En algún momento Se me puede voltear a mí La granada Y puede salir más caro El calvo que la salvo ¡Ay! Justo lo que estaba diciendo De eso Estaba hablando Justo ahora Moraleja de la historia Ten cuidado Para donde apuntas Esa arma Porque Te puedes matar A ti mismo Tengo que buscar Otro lugar Donde ponerme a cubierto Que no sean esas patrullas Porque si está medio peligroso Igual Si pudiera subirme Creo que El mejor lugar Ya cállense monos Ya escuchamos eso Creo que el mejor lugar De donde podría dispararles Sería un sitio elevado ¡Ah! Ñeñeñe Un sitio elevado Esto era todo Lo que yo necesitaba Desde un sitio elevado No hay nada Que no pueda hacer Vean Desde aquí Me los bombardeo Y creo que Ni siquiera saben Quien es No ya Ya me alcanzaron a ver Ya me alcanzaron a ver Ya me alcanzaron a ver Ok Aquí me voy a poner a cubierto Aquí me pongo a cubierto Si me ven Pero me vale un carajo Porque ya desde aquí No me alcanzan a disparar O sea Pueden verme todo lo que quieran Pero a fin de cuentas No me alcanzan a disparar Así que me da igual ¿Muertos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más se quieren morir? ¿Cuántos más? Este es el lugar correcto Dense cuenta Que este es el lugar correcto Para matar Desde aquí no hay nadie Que me pueda hacer nada Ni siquiera tienen un alcance Sus armas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señores del ejército? Antes eran chéveres A ver ¿Mueres tú? Mueren dos ya Perfecto Falta uno de allá Me muero Perdón si me escuchan toser de repente Pero aún no estoy del todo bien ¿Saben? Esta vez si me pegó muy fuerte el virus Y Y aún no estoy del todo bien Simplemente ¡Oh! Pero que salto ¿Eh? Que salto de la victoria Eso es todo lo que necesitábamos Un Grinch Con un arma Super asesina Advertencia Estás entrando a zona Estás entrando a área restringida Pues me vale Ya no hay nadie Dense cuenta Que no quedó nadie Absolutamente Nadie Que me pueda hacer nada ¿No? Literalmente nadie Literalmente No hay nadie En todo el lugar Me acabo de deshacer de todos Y de una forma Facilichima Ahora ¿Qué es lo que tengo que hackear? Lo que tengo que hackear Está aquí a la izquierda Justo Aquí ¿Me tengo que acercar? Sí Esto No sé qué le voy a hacer Una bombita O no sé qué sea Es un disco duro Obteniendo datos Ah, ok Ah, ok ¿Qué desbloqueará esto? Lo desbloquearé Estén muy atentos Ok, yo voy a bajar Mientras Porque Resulta que aquí hay una bolsita de dinero Y pues todo el dinero gratis Siempre es bienvenido ¿No? Siempre Aquí no hay nada ¿La habitación te parece pequeña? Oye, aún no llego Sí A mí me lo parece Ja, ja Ya Ponemos una bomba Y ¿Qué? Tengo que correr, ¿no? Tengo que correr, ¿no? ¡Por eso! Bien ¡No! Imagínense Si no hubiese corrido Qué bueno que mi sentido de la lógica Está bien Porque Alguna persona Con falta de sentido de la lógica Se habrá quedado ahí Parado diciendo ¿Y ahora qué hago? Puse una bomba Pero no se me ocurre ¿Qué hacer? Tal vez tengo que esperarme aquí A que explote O algo, ¿no? Esto es lo que va a desbloquear Lo que estoy haciendo allá arriba Seguramente Abre a esta puerta Quiero pensar ¿No? ¿No? No, creo que no, ¿eh? ¿O sí? No, sí ¿Ya ven? Ja ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! ¡Ay, no! Ya me acordé de la misión pasada Entramos ¿La reserva? ¡Ey! Metimos el PM Pero eso nos sirvió Para poder entrar A las instalaciones De un lugar En donde estaban haciendo Armas robóticas Super poderosas Y de hecho agarré Una araña robot ¡Uf! ¿Cómo me hubiera encantado Que vieran eso, eh? Había una araña robótica Que yo la utilicé Para deshacerme De todo el laboratorio Para destruir Su propio laboratorio Pero aquí ¿Qué hay que hacer? No entiendo Me señala Que venga aquí Destruye los servidores ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Destruye Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro ¿Se acabó? Vine Vi Mandé cosas a la mierda Y me vine Josh, ¿cómo vamos? Hay 73 Marcus Holloway Dando vueltas Ahora mismo Y estamos lanzando más No puedo imprimir Máscaras de Eres Yo con tu cara Lo bastante Hay un soldado por ahí Hay un soldadito por ahí Ya puedes moverte Con tranquilidad ¿Tengo más armas? Ah, no, ya Se acabó esto, ¿no? Esto ya se acabó Lo acabo de destruir Todo Y sale bien victorioso El Grinch Creo que es el más payaso De todos este mono Ahora, ¿quién le toca? Madre Qué maravilla Te mando el código Para entrar El ayudante de Teosan No sabe que lo hackearon ¿Es Marcus? Cuando accedas A la computadora segura De Bloom Transmite todo Por tu teléfono Y envía los datos A la nave nodriza Era la mano de Marcus Yo creí que era La del otro chavo Pero Pero no Resulta que es la de Marcus No se parecía La verdad No se parecía Porque no estaba vestido Igual que como Lo tengo yo ahorita Bueno, bueno ¿Qué se le va a hacer? No se le puede exigir Demasiado a los juegos ¿No? Ahora Vamos avanzando Tranquilos Esto podría ser complicado No lo sé aún Aún lo desconozco Pero de que podría ser complicado Podría ser Lo vamos avanzando despacito Ahí hay un tipo Que tiene mucho dinero Lo primero que voy a hacer Es encargarme de eso El dinero El dinero Ante todas las cosas Claro Siempre es así Puedo entrar por esta puerta ¿Sí? ¿Y nadie me ve? ¿Y nadie dice nada? ¿Nada más era entrar Por la entrada principal Y ya? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Y la recepcionista? ¿Qué? ¿Nadie se da cuenta Que entró un intruso? ¿Que soy el más buscado De Norteamérica? ¿Nada? ¿Ok? Tu arca bien cerrada Y la llave bien guardada ¿Qué? ¿Anónimo? ¿Qué? ¡Carajo! ¡Jódanse! Vamos Tranquilo Tranquilo ¿Cuál está más cerca? Tendrás que anular Su capacidad De alertar a Dawson ¿Tienes alguna idea? Hackear los routers Del campo Y cambiar sus contraseñas Eso bloqueará su wifi Para todos Menos para nosotros Adelante, adelante Yo te cubro Ok Ahí hay un policía Ese No me puedo Encargar de él Aún Allá tenemos A otro más Ok No pasa nada Creo que No hay necesidad De encargarse De esa gente Puedo seguir avanzando Poco a poco Sin que me vean A esos grandotes Creo que los puedo matar Sigiloso Creo que los puedo matar Sigiloso Creo No sé No estoy seguro Del todo Pero creo que sí A ver Vamos a cambiar de arma Y vamos a A aplicar La que me dijo Brian Vamos a darles Con el Taser Uy 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 Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Vamos a darle con el Taser Así ¿Qué? No le pasa nada ¿Qué? No le pasa nada Con el Taser ¿Qué pasó? Mierda Vamos a sacar La otra arma Que es esta Ni modo Me acaban de descubrir Me descubrieron Charros ¿Ahora qué hago? No No me pegues Por favor Toma Viólalo Viólalo con todo Bien Bien Quítate Quítate ¿Por qué este no rueda Como el de GTA? No Ya me morí Ya estoy muerto Estoy más que muerto aquí No hay nada que se pueda hacer Al parecer Toda esta zona Está llena de grandotes Y no conviene Meterse contra los grandotes Así que vamos a mandar Al pequeño Saltarín Para ver si él se puede encargar De esto Yo espero que sí Creo que sí ¿Eh? Yo confío en el pequeño Saltarín Y sé que él puede Realizar esta tarea Como todo un máster Como todo Un máster ¿Alguien tiene llave? ¿Alguien tiene llave? ¿Alguien de por acá Tiene una llave? ¡No! Me querían ¡Ey! 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 Nadie me alcanza Nadie me alcanza Nadie me alcanza Nadie me alcanza ¿Me han visto? Me han visto Pero nadie me ha atrapado aún Es que la llave Está de aquel lado Tengo que ir por la llave A fuerzas Pero con esta zona Llena de soldados Macizos No va a estar fácil Para nada ¿Eh? ¡Lo van a destruir! ¡Lo van a destruir! ¡No! ¡No lo destruya señor! ¡No lo destruya por favor! ¡Cuesta muy caro el robotcito! Bien Estoy fuera de alcance ¡No puede ser! No puede ser Estoy fuera Ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí un ratito Vamos Tranquilo 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 Ahí está Bien ¡Sí se puede! ¡Sí se puede matarlos con sigilo! Bien Eso era todo lo que yo necesitaba saber ¡Ándale! Me los acabo de sonar Pero creo que no es suficiente Al parecer Estos changos Necesitan más que una simple bombita Para morirse Y puedo volverlo a enviar Ya se cargó Me destruyeron el saltarín Que ya se había metido a la tubería Así que voy a tener que volverlo a mandar Y a ver si puedo llegar otra vez hasta ahí Hasta la ventilación Sin que ellos se den cuenta Que estoy aquí ¿No lo ven? ¿No lo ven o sí? Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto al pequeño Nadie lo ve ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡Vámonos! Bien Ya tengo más alcance A Marcus Nadie lo va a atrapar Nadie Nadie lo puede ver ¿Dónde está? En el lugar en el que está Nadie lo puede ver aún Vamos Entramos hasta este sitio Aquí está una de las llaves ¿No? Por lo menos eso tengo que hacer Ahí está Hackeada la llave Tengo una Pero creo que falta una más Nos llevamos a saltarín Bien Para que no sea destruido Y poderlo utilizar más adelante Ya tengo más bombas Creo ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien aquí? No Está abajo Ok Más bombas Tengo de las eléctricas Tengo bombas de las eléctricas Ahí está Muerto Excelente Muerto Perfecto Ahí Vamos a lanzarla de aquel lado Vamos a llamar su atención A ver si puedo A ver si puedo Acércate Eso es Se durmió Y Bien Listo Se acabó Uno menos Poco a poco me voy deshaciendo de ellos Ahorita Antes de hacer todo Antes de hacer cualquier cosa Para mí Creo que lo más importante ahorita Es deshacerme de los grandotes Si logro deshacerme de ellos Creo que ya La hice Muerto Excelente Queda uno Queda uno Si logro deshacerme de ese Ya la hice Solo queda uno Solo queda uno Vamos Vamos Tranquilo 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 Aquí me escondo Bien No No queda uno Quedan más Estoy echándoles una grandísima mentira Y es que no queda uno Esto va bien Se está haciendo un poquito largo Pero creo que es la única forma de hacerlo O sea Solamente hacerlo así O hacerlo todo en completo sigilo Sería la forma correcta de hacerlo Pero para mí es más divertido hacerlo Mientras matamos a todos ¿No? Para mí esa es la forma divertida Arrímense Arrímense los dos Necesito que los dos se acerquen Bueno Nada más se arrimó uno Ni modo A este lo hackeamos ¡Vale! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Ja, ja! Uno menos ¿Quién más? Falta uno Falta uno Hola ¿Hola? ¿Quién vive por aquí? Creo que ya Ahora sí se acabó todo Ya esos eran los últimos Ya solamente tengo que encontrar la forma de entrar a esa habitación Y sería todo Munición de rifle Y no sé qué tanto me dieron Estoy agarrando recompensas Y un montón de cosas buenas Ok Abrimos esta puerta Entramos a esta computadora Conectamos Algo Bien Un disco duro Conectado Y empezamos a quitar datos ¿No? Primero cerrado Ve Tras el otro Voy, voy, voy Ya no hay nadie que lo vigile Así que Me lo puedo aventar Sin ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Espero que no haya nadie Que no haya faltado ni un solo policía de De matar Creo que no, eh Según yo ya están acabados todos Ya no debería quedar ni uno solo vivo Si acaso Habrá uno que otro dormido por allí Pero Pero eso sería todo Ya se acabó ¡Ja! Lo logré Otro que muerde el polvo ¿Listo? Se quedaron sin acceso Y dosan también ¿Estás bien, Rey? De lujo No te preocupes por mí Encuentra la forma de bajar Encuentra la forma La forma de bajar Hackeamos esta computadora A ver qué tiene Ok, es por aquí Pero para poder entrar ahí Es por allí Pero para poder entrar Primero tengo que Seguir este cable Este cable que va por acá Y por acá Y luego sube Entonces hay que subir Eso solamente significa Que tengo que subir El asunto es ¿Por dónde? Tengo que subir Pero ¿Por dónde? Escalera Escalera Bien Hay que subir al segundo piso Porque ahí está La consola Para abrir la puerta Que está allá abajo A ver ¿Es por acá? Sí, es de este lado Bien Hackeamos esto Y con esto ya debería Abrirse el sótano Que es donde está Mi actual misión No sé si eso sea El final de todo No creo, eh No creo la verdad Porque la misión pasada La que no se grabó Se grabó un capítulo De 30 minutos Nada más Para una sola misión Para una sola Entonces yo creo Que esta va a durar Lo mismo O si acaso Va a durar más Todavía no sé Pero Pero mínimo Tiene que durar lo mismo Unos 30 minutos Esta misión A ver ¿Qué es? ¿Es por acá? Ok Bajamos Ya tenemos acceso libre No hay guardias No hay nadie Que me moleste No hay nadie Que me diga Ey ¿Qué estás haciendo ahí muchacho? Lárgate Estás en zona restringida Nada Nada Nadie me puede decir Qué hacer Ni a dónde ir Bajamos por un elevador ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me dirigir? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Alguien que me diga Por favor ¿Estás bien? Sí Me duele el alma Por no estar ahí Adentro contigo Pero estoy bien Lo sé amigo Me estoy acercando A la computadora segura Ok A la computadora segura Vamos Ah caray ¿Qué no era hacia abajo? ¿Por qué se ve algo ahí arriba? A ver Vámonos tranquilos Porque uno nunca sabe Lo que nos podemos encontrar Aquí abajo Hola Hola Esto se ve medio tenebroso No sé ustedes Qué piensen Pero para mí Esto se ve medio tenebroso Estos parecen como que gases nocivos No sé qué clase de experimento Estén realizando aquí Pero No se ve bonito Tengo que tener cuidado con esto A ver Vamos a hackear la cosa esta Que está aquí arriba Para abrir la puerta Para abrir el acceso a la puerta Entramos acá Si era aquí ¿no? Sí Es aquí Justo en este sitio Hackeamos Y me va a dar acceso Hacia la otra puerta La que está del lado izquierdo Y creo que aquella puerta Me va a dar acceso Hacia la cabina Que está allá en la parte de arriba Ok Entramos por esta puerta Entramos por esta otra puerta Y Llegamos hacia esta escalera ¿Si es por aquí? No No es por aquí Es por acá Entramos aquí Y luego Conseguí entrar Uy no me asustes Marcus Espérate Listo cuando quieras Rey De verdad tienes que ver este sitio Hombre no me digas eso Me estás rompiendo el alma El alma Vamos Tranquilo Tranquilo Puede pasar algo desastroso Si no tengo cuidado Aquí hay un común mapa del mundo ¿Qué es esto? ¿Qué? Hackeé la computadora Pues ahí está ¿Qué hago ahora? Eh Marcus No sé No sé qué piensas tú Ahí está ya Se quedó bugueado Por un ratito La última vez que intenté esto Apareció dos a Nemec No está ahí Confía en mí Lo cual es una pena por cierto Sí Pero será mejor cruzar los dedos Qué inquietante Que no haya guardias por aquí Sí Inquietantísimo Inquietantisísimo ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando el certificado de administrador de Josh Para meterme en sus tripas ¿Reciben esto? Tenemos acceso a la computadora segura La conectamos a la red Estoy descargando lo que necesitamos Ok Alerta sobre un posible objetivo en su posición Cambio Tenemos una intrusión Averiguen qué pasa ahora Se activó una alarma Envió agentes en la zona Ahora sí ya me cacharon, ¿no? Ahora sí ya me cacharon Uy Mierda Creo que eso no les gustó Uy, uy, uy Sí, lo sé Viene detrás de mí ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A ver Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo, Marcos Tranquilo Yo no voy a permitir que te hagan daño, compañero No voy a permitirme, ¿oyes? ¡Vamos! ¡Bien! ¿Quién más? ¿Faltó uno por allá? ¿Faltó uno por ahí? ¡Muerto! ¡Excelente! ¡Excelente! Se acabó Hasta me quedo callado ¿Se dan cuenta? El nivel de concentración Que traigo el día de hoy Que hasta me quedo callado Para eso ¡No, no, 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 no! ¡Muerto! Bien, perfecto ¿Alguien me vio? Creo que lo mejor Será quedarme aquí, eh Creo que los puedo matar Más fácil desde aquí Que si me Lanzo para allá Desde aquí tengo Mejor forma de matarlos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí vas Muerto, 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 muerto ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No, no! ¡Ese mono me va a matar! ¡No, espera! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete ya! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bien Por acá Excelente Lo dejamos Aturdido Y ahí está ¡Uy! Por poco Por poco Eso estuvo muy cerca Muy, muy cerca Estuve de la muerte Muy, muy cerca Muy, muy cerca Estuve de la muerte Pero he sobrevivido Hasta ahora Hasta ahora todo bien ¿Quién me dispara? Oh, ya lo veo Ya lo veo ¿Quién es el que me está disparando? Hay un mono de este lado ¿Puedo llamar su atención? Digo Creo que no puedo Creo que no se puede Y el muy cobarde Tampoco se atreve a venir Así que Tengo que matarlo Desde este ángulo ¿Se cambió otra vez? ¿Pero a qué estás jugando tú, mono? Bueno No le puedo dar desde acá Pero desde acá sí Ya Se acaba ¡Pero atínale! A ver si le atinas, Marius A ver si le atinas A ver si ¡Uf! ¡Ya! Se acabó Perfecto Tengo aquí esta bomba Que la puedo recoger ¡Sí! La puedo recoger otra vez ¡Qué bien! Para no estar desperdiciando bombas Eso me agrada Ahora Ahora Ahm No estoy seguro ¿Hay más guardias? No Ya no hay nadie ¡Ya no hay nadie! ¡Ya me puedo salir! Ya sé que esto iba a ser más complicado La verdad Pensé que iban a venir Una oleada gigantesca de guardias Pero Solo vinieron unos cuantos Es como si no les importara Lo que estamos haciendo Hoy ya se les acabó el personal He matado tantos guardias Durante Toda la serie Que a lo mejor ya se acabó el personal ¿No? Ya No tienen más Simplemente Se les acabó Acaban de mandar a los últimos A los últimos que les quedaban Bombas Bien Aquí tengo las bombas Estoy en el ascensor El motor suena Si cara volvemos Pero Rey y yo haremos otra parada antes Vuelves a ser invisible Gracias Voy a salir Rey Acabemos con esto Ok Estoy en fuga No hay guardias en la parte de arriba ¿Quién dijo barra en la zona? ¡Uy! Tenía que llegar más ¿Verdad? Tenían que llegar más No puedo creerlo No puedo creerlo Llegan por todos lados Llegaron por todos lados Aquí No sé qué hacer ¡Uy! No Aquí estoy muerto Aquí estoy muerto Aquí estoy muerto ¡Estoy más que muerto! ¡Estoy más que muerto! ¡Ay! No podía hacer nada Que no se pasen de listos A ver Tenía que irme En la dirección contraria Es que cometí el error De irme hacia adelante Cuando en realidad Creo que tenía que ir hacia atrás A ver Salimos Y en vez de ir hacia adelante Lo que voy a hacer Es ir hacia atrás Simplemente voy a venir para acá Donde nadie me pueda observar Vamos por acá Eso Tranquilos Tranquilos Sigilo ante todo Sigilo 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 Bien Nadie me ha visto Nadie me ha visto aún Todos están en la parte de abajo Creo Así que mientras estén en la parte de abajo Nadie me va a ver Nadie Nadie me ve Bien Pasamos para acá Corre 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 Ay pero porque hace eso El marcus No entiendo Porque no lo puedes mover Con libertad La fuerza se quiere quedar A cubierto en algún lado Aquí Bien Desalojen la zona Por favor Monos Y si aviento Voy a lanzarles una carnada ¿Saben? Voy a aventar una bomba De aquel lado La voy a reventar Para llamar su atención Hacia allá Espero que funcione Espero que funcione No creo que no funciona Creo que mi plan No funcionó Esto no va a resultar ¿Cómo caramba Lo voy a hacer Para salir de aquí? A ver Vamos Quítate de ahí Marcus No 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 te pongas a cubierto No Que no te pongas a cubierto Que la fregada ¿Por qué? Tenía que hacer así Este maldito juego No me quiero poner a cubierto ¿Por qué carajo? A fuerzas quiere ponerse cubierto En algún lugar Vamos Despacito Despacito Nadie te ve Nadie te ve Ok Ok Si Me fui Y no hay nadie Esconde el arma Marcus Por favor No seas menso No seas menso Marcus ¿Qué hago? ¡Sante! Carajo Ya salí victorioso Por la puerta de enfrente Entré por la puerta de enfrente Y salí por la puerta de enfrente O sea Nadie pudo detenerme Bueno sí Un par de veces Pero Nada más En algún lugar de San Francisco El buen Marcus Salía victorioso ¡Ah no! Llegamos a donde está la oficina de Bloom ¿Qué tal hombre? Marcos ¿Sabes qué? Aún no entiendo qué ganas al venir hasta aquí Ah quieto 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 Ya estuve en la cabeza de Ray Kenny Toqueteando su código Mejorándolo Sobreescribiéndolo Pero déjame felicitarte Demostraste aguante para trabajar con herramientas del paleolítico Te felicito No te pongas tan duro conmigo Dosan Esto no es lo que se llama una visita de cortesía Es más bien una ¿Cómo la definirías? Como una acogida rápida si acaso Sí Eso Exacto Sí bueno Yo siempre quiero coger Pero ¿Por qué demonios están aquí? ¿No más? Hombre Igual es importante Te contaré Te contaré una historia Nuestra historia Todo lo que has hecho ahora es público Violar la confianza de la gente Manipular la bolsa de valores Las mentiras El fraude El puto Bellweather Todo Están alerdeando ¿Qué crees? ¿Qué pasará si contestas esta vez? ¿Acaso será Bloom Para mandarte a un pelotón de fusilamiento? O quizás tu abogado Para decirte que no hay donde esconderse O quizás solo un vendedor Esta vez deberías contestar Sea quien sea Ya no joderás a nadie más A nadie A nadie ¿Me oíste? Chonguitos Mira a la policía ¿Qué onda? Dos Andemek Estás arrestado ¡Manos a la espalda! ¡Bien! ¡Los dedos a los dedos! ¡Bien! Eso es lo que quería escuchar Tienes derecho a permanecer callado La policía Le estaban hablando Es que Menso Le estaban hablando Para que saliera corriendo de ahí Pero de todos modos No podía salir No, no, no No podía Pues estábamos nosotros Precisamente para eso fuimos Para evitar que se fuera a escapar El desgraciado ¡Ea, ea! ¡Bien! Bien, amigos míos Celebrando como todos unos masters ¡Eso! ¡Eso! Somos todo un equipo ¡Ay! Ahora sí se quieren ¡Mira! Se dan un abrazo y todo Es sinónimo de sus miedos Del miedo al otro ¿Ah, sí? ¿Ahora es un documental o qué? ¿Ahora es una clase de documental o qué carambas? Intentaron aislarlos Se llama Divide y vencerás Y los engañaron Para que pensaran Que lo habían pedido Divide y vencerás ¡Mmm! ¡Ándele! Usted no puede tomar cerveza ¡Chango! ¡Ja, ja! Para tenerlos pobres e ignorantes Usaban el CTOS para vigilarlos ¿No más qué camarota? Decieron su comportamiento Mantenerlos en su sitio Les mintieron Y nosotros prometimos destaparlos Y contar la verdad Los invitamos a unirse Y lo hicieron Respondieron al unísono No nos mentirán No tendremos miedo Nosotros no callaremos No Nunca Nunca de los nuncas No más Ya Lo hicimos Tanto sufrir Tanta persecución Pero al final lo logramos Cuando no hay miedo A luchar juntos Exacto ¡DEDSEC! DEDSEC, la célula Hactivista de San Francisco Develó lo que sería Posiblemente el mayor Escándalo de Silicon Valley Hasta el momento Los hackers Tienen pruebas Que revelan Que el director De tecnología De Bloom Dosan Nemec Accedía a los datos De CTOS Para su beneficio Político y financiero Nemec fue arrestado Y se enfrenta Numerosas denuncias Por fraude Y las autoridades Bloquearon sus cuentas La relacionista Pública de Bloom Charlotte Garner Dice que están Sorprendidos Que están investigando El caso Y cooperando Con las autoridades Las pruebas Podrían enviar En el resto Las rejas Durante una larga Temporada Órale Nuevo contenido Disponible Dice No sé a qué se refiera Con lo de nuevo Contenido disponible Pero señores La serie de Watch Dogs Ha terminado De forma Oficial Si Como lo están Escuchando Por fin Después de tanto tiempo Y eso nada más Porque estuve dos semanas Sin subir videos Pero pues ya saben Era por esta cuestión De la enfermedad No podía subir videos Pero bueno Ya quedó hecho esto Tal vez Después salgamos Hagamos un directo Acción completada Poco antes ¿A qué se refiere? Poco antes De terminar Con todo esto ¿No? Se refiere Si Más bien Para Me da la oportunidad De poder hacer Las misiones secundarias Y todo Tal vez Algún día Hagamos un directo Dejen ustedes Aquí abajo En los comentarios Y apoyen Con su like A este video Si quieren Que después Hagamos un directo Haciendo las misiones Que faltaron Porque hay muchas Misiones secundarias Vean Les voy a enseñar En el mapa Está Todos estos puntos Amarillos Que están viendo Son misiones secundarias Que no hice Entonces Podremos hacer un directo O directos Haciendo misiones secundarias Pero pues eso ya dependerá De ustedes Que tanto les haya gustado La serie Y que tantas ganas Tengan de ver Ese contenido Si quieren los directos Pues no se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos A través de las redes sociales Y síganme por Facebook Y por Twitter Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Como esto De que No había subido video En dos semanas Porque la verdad Me cayó un virus Bastante poderoso Todavía no salgo Del todo ¿Hay oposición? Ok No pasa nada No pasa nada Es una misión De esas de evento Un evento de DSEC ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Síganme por Facebook Y por Twitter Ya saben que las redes sociales Oficiales Están aquí abajo En la descripción Para que se puedan enterar De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Y también se enteren El por qué no subí video O cosas como esta ¿No? Por ejemplo La gente de Twitter Y Facebook Se enteró de eso Estuve platicando Con gente de Twitter También O con gente de Facebook Estuve platicando Estuve haciendo publicaciones Y todo Para que vieran Que seguía con vida Simplemente estaba Bastante enfermo No podía hablar Me hacía mucho daño hablar Se me Se me atrofiaba la garganta Pero ahora Ya estoy Un poco mejor Todavía se me escucha Un poco extraña La voz yo creo Y tengo tos todavía Y tengo gripe Y la fregada Pero poco a poquito Se va a ir quitando No hay ningún problema Con eso Que poco a poquito Se irá quitando Así que por el día De hoy Yo me despido Nos vemos La próxima ¡Chao! Señora Súbase señora ¿Qué le tiene miedo? ¡Ay! Señora gigante Robótica policial Me niego a creer Que fuera una propuesta real Claro que sí Te lo juro Robótica policial